¿Qué tal? ¿Cómo han estado? El día de hoy vamos a revisar una lectura. Esta corresponde al apartado de comprensión de textos. Esta es una parte muy importante, porque normalmente en el examen los estudiantes fallan al contestar las preguntas porque no leyeron bien el texto, porque parecía que había más de una opción posible, o por un largo, etc. Yo voy a tratar de ir elemento por elemento para que ustedes puedan ver por qué hay una respuesta correcta. Vamos para allá. Bien, tenemos el siguiente texto que se llama La Voz Encantadora. Antes de pasar a la lectura de este, quiero recomendarles que revisen primero las preguntas que se harán con respecto a él. De esta manera, ustedes sabrán cuál es la información que se les está pidiendo y a la hora de leer el texto podrán identificarla de manera más eficaz. Ahora sí. Particularmente la voz inglesa, en Chant, es uno de los mejores ejemplos de ese histórico poder antiguo de la voz humana. Remita encanto, encantamiento, cantar, canto. Así, encantar se define como, uno, estar sujeto a una influencia mágica, lanzar un hechizo, especialmente con la voz, en brujo. Dos, impartir un efecto o una cualidad mágica. Tres, gustar algo en gran medida. Ser hechizado, fascinado, cautivo. Durante más de 100.000 años, la voz humana ha sido una de las primigenias fuentes de emoción, comunicación, información y trascendencia. Si conjuntamos estas formas de expresión, resulta que el canto es una forma de actividad física compartida, que es creada y transmitida por todos nosotros en cavernas, clubes, clanes, coros, conciertos, países e incluso en nuestros automóviles. Esta voz humana, estos músculos, esta voz cantante, modulada por la inteligencia, la memoria y las emociones, ha producido cantos, himnos, poemas, canciones, melodías, información, poder, placer y ha convocado a billones de personas a lo largo de la historia de la humanidad. Y durante un siglo, estas voces han sido difundidas por la radio. La radio, con sus transmisores, voces propagadas y receptores, era hermana de la asamblea, hermana de la producción en masa, una niña de genios excéntricos y control gubernamental. ¿Cómo puede sobrevivir y prosperar ahora? ¿Cómo puede dar voz al presente? Hoy, la tecnología, las políticas, la cultura, están cambiando a una velocidad supersónica, mucho más rápido que nuestras pequeñas y aisladas voces, de una manera mucho más omnipresente que la radio antigua. ¿Necesitaríamos todavía voces humanas e invisibles que vuelen a través de las ondas a determinados aparatos receptores en los próximos 100 años? ¿Cómo hablaremos a través de la radio? ¿Cómo cantaremos? ¿Para quién cantaremos? ¿Cuáles voces se escucharán? ¿Qué significará para las personas cantar, hablar, sentir y escuchar voces con el oído, la mente y el cuerpo en el siglo que apenas comienza? La voz encantadora pone en discusión estas ideas en un mini-manifiesto por las posibilidades de la voz. Pasemos a las preguntas. Primera pregunta. ¿Cuál es la intención del autor? A. Sugerir que la transmisión de la voz humana cumplirá siempre funciones insustituibles. B. Conmemorar el centenario de las transmisiones radiales tanto en Inglaterra como en el mundo. C. Definir lo que significa encantar y particularmente lo que se entiende por voz encantadora. D. Dejar en claro que las transmisiones radiales han sido superadas por las nuevas tecnologías. ¿Cuál es la respuesta correcta? La A. Sugerir que la transmisión de la voz humana cumplirá siempre funciones insustituibles. Veamos por qué. Pasemos entonces a revisar el texto para primero identificar los elementos que nos ayudaron a descartar las demás opciones y posteriormente ver cuáles nos ayudaron a elegir la respuesta correcta. Bien, no puede ser la letra B. P. Conmemorar el centenario de las transmisiones radiales tanto en Inglaterra como en el mundo porque ni siquiera esta información está siendo mencionada. La descartamos por default. P. Tampoco puede ser definir lo que significa encantar y particularmente lo que se entiende por voz encantadora porque, aunque es algo que sí se trata en el texto, en este primer párrafo el autor lo pone a manera de introducción. No es ese su principal objetivo, definir qué es encantar o qué es la voz encantadora. Más bien, esto le ayuda a pasar al tema que es de su verdadero interés. Tampoco puede ser la letra D. Dejar en claro que las transmisiones radiales han sido superadas por las nuevas tecnologías. Esto también lo podemos encontrar en el texto, a partir de ciertas expresiones. En un inicio dice que estas voces han sido difundidas por la radio, pero que ahora, ¿cómo puede hacer esta para sobrevivir y prosperar ahora? ¿Cómo puede dar voz al presente? También dice que la tecnología, las políticas, la cultura, están cambiando a una velocidad supersónica y que estas son más omnipresentes que la radio antigua. También se pregunta si será necesario que estas voces humanas vuelen a través de las ondas a determinados aparatos receptores en los próximos 100 años. Es decir, si nos quiere dar a entender que las transmisiones radiales están siendo superadas por las nuevas tecnologías. Pero en realidad, el fin del autor, la intención es sugerir que la transmisión de la voz humana cumpliera siempre funciones insustituibles. ¿Por qué? Porque encontramos elementos referentes a esto en todos los párrafos. Veamos uno por uno. Bien, pasemos al primer párrafo. Aquí ya habíamos dicho que la voz inglesa en Chan es uno de los mejores ejemplos de ese histórico poder antiguo. Entonces, es difícil borrar la historia de la voz humana de un día para otro, sustituirla con algo más. Posteriormente, en el segundo párrafo, incluso lo dice. Durante más de 100.000 años, la voz humana ha sido una de las primigenias fuentes de emoción, comunicación, información y trascendencia. Es decir, todo esto que nos compone como humanos, podemos transmitirlo gracias a la voz humana. De igual modo, por la voz humana se han producido cantos, canciones, melodías, se ha transmitido información, se ha creado poder, placer y también ha convocado a billones de personas a lo largo de la historia de la humanidad. De igual forma, historia es una palabra clave. Ha estado presente en todo transcurrir humano desde tiempos inmemoriales. Además, en los últimos párrafos no se habla de la sustitución de la voz humana como tal, sino de la radio. ¿Cómo hablaremos a través de la radio? Esa es la preocupación. No se está dando a entender que estas voces van a desaparecer, sino más bien, ¿cómo serán transmitidas de ahora en adelante? ¿Qué significado tendrá para las personas cantar, hablar, sentir, escuchar con el oído, la mente y el cuerpo? La voz encantadora no desaparecerá. Simplemente tendrá otros espacios, otros lugares, otros medios donde transmitirse. Pero su historia continuará y continuará. La respuesta es C, de transmisión ideológica. Veamos por qué. Bien, entonces, cuando tenemos este tipo de preguntas, donde se nos pide que interpretemos, que infiramos, qué es lo que nos dice tal o cual fragmento de un texto, debemos identificar qué se dijo antes o qué se dice después de ese fragmento. Bien, ubiquémoslo en nuestro texto. Hermana de la producción en masa, una niña de genios excéntricos y control gubernamental. Bien, con esta información quizá aún no podemos determinar que se trata de un medio de transmisión ideológica, pero lo podemos hacer si tomamos en cuenta elementos anteriores. Por ejemplo, dice que la radio, con sus transmisores, voces propagadas y receptores, era hermana de la asamblea. Es decir, la radio es un circuito de la comunicación. No solamente se trata de expandir masivamente la información, sino también de crear un diálogo, de propagar datos, fechas, inventos, descubrimientos, pensamientos, opiniones, y que otros las reciban, pero que estos puedan discutir con otros, hablar de esos temas, presentarse todo esto como si se estuviera en una asamblea. Entonces, no es una productora de grandes talentos, no es eso lo que se nos quiere decir. Tampoco quiere decir que solamente tenga implicaciones sociopolíticas. Dice que tiene control gubernamental, y esto es así, porque al ser un medio de transmisión ideológica, estas ideologías pueden ser de carácter político, pueden transmitirse a los receptores e influir en su forma de pensar. También es hermana de la producción en masa, porque así se producen pensamientos, ideas, los cuales se transmiten masivamente, pero, como dije anteriormente, no se queda simplemente en la transmisión, sino en entablar una comunicación, en transmitir ideas, en hacerlas circular por distintos medios. La respuesta correcta entonces es transmisión ideológica. Veamos otra pregunta. Los conceptos y aseveraciones incluidos en el texto derivan principalmente de conocimientos sobre A. Historia del arte y publicidad radiofónica B. Teoría de la comunicación e historia del arte C. Experiencia personal y teoría de la comunicación D. Fuentes hemerográficas y publicidad radiofónica La respuesta correcta es C. Experiencia personal y teoría de la comunicación Veamos por qué. En principio, tenemos que descartar las opciones donde venga historia del arte. La historia del arte nos ayuda a entender el desarrollo de movimientos y expresiones artísticas que se han dado a lo largo de la historia de la humanidad. Y la voz, aunque ha ayudado a los artistas y ha ayudado a crear expresiones artísticas, no forma parte de esta rama. Por otro lado, tampoco vienen conceptos o aseveraciones que se desprendan de la historia del arte. Entonces, así quedan descartadas la opción A y B. También queda descartada la opción D porque no vienen los conceptos de fuentes hemerográficas, es decir, de revistas o periódicos, y tampoco de la publicidad radiofónica. Sí podemos ver que se habla sobre la radio, sobre lo que se ha difundido a través de ella y del papel que ocupa actualmente. Sin embargo, no hay aseveraciones como tal. Las aseveraciones vienen desde la teoría de la comunicación, donde sí entra la voz. Por ejemplo, que durante más de 100.000 años ha sido una de las primigenias fuentes de emoción, comunicación, información y trascendencia. También que ha producido cantos, canciones, melodías, información. Esto como tal sí forma parte de una teoría, la teoría de la comunicación. Y también los conceptos y aseveraciones son de la experiencia personal del autor. Él lo ve así. Hoy, la tecnología, las políticas, la cultura, están cambiando a una velocidad supersónica. Eso es algo que él percibe al estar en un medio donde están presentes todas estas cosas. Ve de qué manera la radio cada vez es menos omnipresente. Y que tal vez en un futuro no habrá necesidad de que las voces humanas invisibles vuelen a través de las ondas por determinados aparatos receptores. Entonces, la respuesta correcta es la C. Los conceptos y aseveraciones vienen de experiencia personal y teoría de la comunicación. Siguiente pregunta. La respuesta correcta es la B. Locutores, informadores y cantantes responsables de emitir los mensajes por la radio. Veamos por qué. Entonces, ¿cómo podemos saber que? La reflexión sobre la trascendencia de la voz humana se dirige principalmente a locutores, informadores y cantantes. A partir de una serie de preguntas que hace el autor. La primera de ellas dice, ¿cómo hablaremos a través de la radio? Y son los locutores e informadores los que transmiten cualquier tipo de información, política, social, cultural, económica, y la transmiten a miles de personas. Las siguientes preguntas van dirigidas a los cantantes. ¿Cómo cantaremos? ¿Para quién cantaremos? Son ellos los que con su voz nos encandilan y nos transmiten felicidad, odio, enojo, tristeza y un largo, etc. Finalmente, el autor cierra su reflexión haciendo una pregunta. ¿Cuáles voces se escucharán? La cual está un poco más abierta, pero aún así puede restringirse a las personas ya mencionadas. Pasemos a la última pregunta sobre este texto. ¿Cuál es el concepto que el autor desea transmitir sobre encantar? A. Cautivar a otros mediante los poderes compartidos de la palabra y el propio sonido de la voz. B. Quedar hechizado, fascinado, cautivo, mediante el influjo de una voz en particular. C. Estar sujeto a una influencia mágica, lanzar un hechizo especialmente con la voz. Y. D. Referir las posibilidades de la voz mediante el influjo de lo que nos gusta escuchar. La respuesta correcta es la A. Cautivar a otros mediante los poderes compartidos de la palabra y el propio sonido de la voz. Veamos por qué. Entonces, ¿cómo podemos saber que el concepto que maneja el autor de encantar es cautivar a otros mediante los poderes compartidos de la palabra y el propio sonido de la voz? C. Bueno, primero, porque no se está refiriendo a una voz en particular. No se está refiriendo a quedar hechizado o fascinado por una de ellas. C. Se refiere de manera general a la voz humana. C. Parte de la voz inglesa en chant para hablar sobre el histórico poder antiguo de la voz humana. C. Por otro lado, más abajito dice, el canto es una forma de actividad física compartida que es creada y transmitida por todos nosotros en cavernas, clubes, clanes, coros, etc. C. Y el canto forma parte del hechizo de la voz humana. Solamente los humanos podemos cantar con palabras, transmitir emociones, comunicarnos, informarnos, ser trascendentes a partir de lo que se guarda en la voz, por la voz y para la voz. C. De igual forma, la voz humana ha producido cantos, canciones, melodías, ha transmitido poder, placer y ha convocado a billones de personas a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Cuántas de estas no se han conmovido con una canción, con un poema, cuando escuchan el himno de su país? C. Tampoco se refiere exactamente a las posibilidades de la voz mediante el influjo de lo que nos gusta escuchar. Los gustos son importantes a la hora de hablar de la voz humana, pero no es algo que mencione específicamente el autor. C. En realidad, a lo que él va es hablar sobre los poderes compartidos de la palabra. C. C. Aunque la radio ya no tenga el mismo lugar en el presente, la voz seguirá y seguirá transmitiéndose, porque es ella nuestro medio de comunicación, la protagonista de nuestras pláticas y conversaciones, la que nos ayuda a expresar lo más hondo de nuestros sentimientos. C. La voz, pues, es encantadora. Ahora que ya contestamos estas preguntas sobre esta lectura, me gustaría darles algunos consejos que quizá les sean útiles a la hora de responder otras preguntas sobre otros textos. Bien, el primero de ellos es uno que ya les dije anteriormente, y es que lean primero las preguntas. Esto es muy importante, porque de esta manera pueden identificar la información que se les pide y llegar a las respuestas correctas. Segundo, tienen que hacer un escaneo de su lectura antes de hacer una lectura a mayor profundidad. Esto quiere decir que lean rápidamente las primeras oraciones de cada párrafo. En estas, normalmente se encuentra la información más importante que se desarrollará en las líneas posteriores. Y tercero, pero no menos importante, es que si ustedes no logran llegar a solo una respuesta, quédense con la que encuentren de manera más literal, la que esté más cercana a lo que está escrito en nuestro texto. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!